Vamos a iniciar con el ritmo, el sabor que tú ya conoces Porque siempre el extra siglo latino lo dice Gana quien con su estilo, gana quien con su sabor Hoy así iniciamos Un, dos, un, dos, tres Vamos a bailar sabroso Dice porque más con la panilla Somos una familia unida Que lucha día a día por sobrevivir Organización, producción, 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 TV Vizcar ici Xenis, usando conejito Pablotas, cabachita su dinero es el corazón, con locación, con el sello y la firma nexas y latino, a huevo, a huevo, como dicen, llegó otra organización, barrio del terror, no lo olviden su mozada, domingo 15 de diciembre, lupa caliente, carambao, la bacoya, llegó el hermano, llegó la gente de Semuala, sonido callejero, todo lo anunciaba, nadie lo creía, que en el cielo bajaría, los angelitos con su sello, magia y poder y sabiduría, una de las mejores grandes organizaciones aparecería, ángeles de la soledad, ampliación del palmar, Erson Raxon, Saúl Zebra, el X bueno, Alonso Juanito, siempre es así latino, como baila la buena cocha, la más sabrosa, órale, ritmo, 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 Cristian, es inilusión debe, ya nos acompaña, con la chaparrita, llegó la chaparrita del más sabroso, sonido samurai, para el vaca pechal, caro, siempre es así latino, príncipe negro, Dicen, sonido, sonido somos, y en el baile andamos, hijos del padrino, así nos llamamos, Gabachita va, lo llamo, Sabaneta, Galloso, Labombón, Javier, todos mis hijos del padrino, siempre es así latino, ya nos acompaña en hermosa, caro, órale, como dicen, súmale papi, súmale papi, aquí y ahora siempre apoyando, a la voz perrona, con el caballero exasinatino, todos los fangos sin suerte, toda la raza loca, Vicente Guerrero, aja Cuba, ¡Vaya! ¡Súmale! ¡Súmale! Ritmo, 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 Organización Breves 13, Estreñas en la noche, hijos del padrino, hijos del alcohol, el barrio 16, Ike y el Javier, Gón y Gabachita, Oye, y siempre es así latino, Dicen, Vive la vida con mucha alegría, disfruta de los rumos con mucha felicidad, Nunca olvides lo más grande en la vida, La amistad, la humildad, La muerte con fidelidad, Por eso hoy te venimos a apoyar, Toda la gente desde San Cayetano, Llegamos en tu cabina, nos reportamos, Pelonquito Chitiba, Pelucas Dore, Smiley, El Montini, Esa Rita Freddy, Todos los que llegamos esa noche, Hoy San Cayetano, Hoy y siempre es así latino, Tienen el corazón entristecido, Ritmo, Ese mosco y la rana, Dicen, Ni rateros ni mucho menos criminales, Somos los súbdicos auténticos y originales, Ese tripa, M, Nando, Fabis, Piedra, compañía, Como dice, Que suene la huacharaca, En combi llegamos, A ver como chingamos, Nos vamos, Pero sonido exas y latino, Nunca le fallamos, Organización Mosco Locos, Para el titino, Pérez, Ricky, Bote y Huevo, No hay Juanito, Tanto Cebollas, Platanito, Todo el barrio Cubito, Sandy Bella, Oye, 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 Llegó la sabrosa, La cien sabrosa, Con todo respeto, Todos los barrios sin suerte, Barrio 6 desde la Vicente Guerrero, Ayer Mix, Charlie Boy, El sonido Mister Mase, Ándale, Ándale, Ya nos acompaña el famosísimo Carroña Toda la banda del Wismi Oye, ¿y siempre estás sin latir, no? Para los chicanos Para los chicos, huepa Para todos los chicos, huepa Orejas, boque, cartucho Y ese monstruito Así iniciamos Así bailamos Así gozamos Estábamos fumando morta Y vimos su señal Se quejó cartón a la bandota Publicidad en los diablitos DJ Nalo Mix Se apagó Para el sonido black latino Llegó mi carnalito el Pocoyo Cumbian locas Toda la gente de la calera Llegó la hermosa Lisbeth Ándale Mami Que bailen esas luces, ingeniero Échale pinche ingeniero Ya nos acompaña la gente de sonido La Roca Y concha la banda Chulo sabor Hoy nomás Porque el ritmo El sabor Lo traigo yo Lo traigo yo Huepa, 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 huepa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Haya! ¡Haya! Últimas vueltas Échale mi virus Ponte el tiro Si no mañana ¿Cómo lo hizo? Suscríbete al canal ¡Excesis Latino!